Tenemos un informe preliminar de los médicos forenses que han practicado la autopsia sobre el cuerpo de los dos fallecidos y se ha determinado que la causa eficiente de la muerte ha sido la inhalación de monóxido. Estos jóvenes habían salido a bailar el día sábado a la noche. Ellos habían salido el sábado a la noche efectivamente y habían regresado alrededor de las 6 de la mañana y se habían acostado en la habitación. El fiscal Horacio Vázquez confirmó que la autopsia determinó que la pareja de jóvenes que fue encontrada en la casa del country Lomas de la Carolina falleció intoxicada con monóxido de carbono. Ante la demora en levantarse, la abuela de uno de ellos se acerca al dormitorio para despertarlos y al no obtener respuesta ingresa y los encuentra a los dos ya fallecidos. ¿Adentro de la habitación había un artefacto, un calefactor? Eso lo estamos tratando de determinar, es materia de investigación por parte de los peritos de policía judicial. El fiscal, ¿también se pudo determinar si estos jóvenes qué es lo que habían consumido en esa noche? Sobre eso, por eso le decía de un informe preliminar porque se está haciendo el examen toxicológico correspondiente en la morgue judicial y los resultados van a estar para mañana. Se hace un relevamiento de todos los artefactos para ver el estado de funcionamiento de esos artefactos a ver si pudieron tener algún tipo de conexión con la causa de la muerte.